Como se tenía previsto para el día de hoy, se desarrolló un importante taller para la construcción de paz, territorio y vida en el municipio de Ocaña. En este se busca la no estigmatización excombatientes de las FARC. El objetivo, digamos, es ir en contra de la estigmatización en el contexto en el que estamos de la polarización de la opinión pública. Estamos viviendo un momento de época electoral donde la violencia desafortunadamente ha estado en aumento. Y este tipo de prácticas y de pedagogía hacen que todos los actores involucrados, como los periodistas, como el sector privado, como los partidos políticos, como todas las personas que tienen algo que ver en la construcción de paz, les llega un mensaje de no estigmatización, de un poco de desescalar el odio y la intensidad de los mensajes que se están emitiendo. Entonces, en ese sentido, estas prácticas pedagógicas son muy útiles para que en las regiones haya una capacitación, digamos, entre comillas, de cómo construir los mensajes desde un lado mucho más humano. También crear un concepto de lo que es la nueva imagen o lo que es la realidad de las personas que decidieron dejar a un lado la guerra y retornar a la vida civil como cualquier ciudadano. Es el reto que tenemos, pero ha ido dando frutos y eso es lo que podemos palpar en el día de hoy. La participación, la participación activa, la multiplicación también de este mensaje en cada uno de los municipios y construyendo desde donde estemos nosotros un territorio de paz. En este importante encuentro se contó con la presencia de la Agencia Nacional de la Reincorporación, entre otros entes. En este taller está la ARN, que es la Agencia Nacional de la Reincorporación, en representación del gobierno. También están excombatientes del partido FARC, que están todos haciendo su proceso de reincorporación. También hay sector privado, digamos que hay personas del sector público, también privado, empresarios. Y nosotros como misión de verificación estamos representando a la comunidad internacional, que ejercemos nuestro nivel de imparcialidad y nuestra gestión de verificación de este tipo de prácticas. Ocaña es la representación del Catatumbo, una posición central en una región que desafortunadamente está causando mucha violencia. Y lo que se ha tratado es tratar de que se convoquen actores que tengan que ver con algún tipo de influencia en esta región. Ocaña es una muy buena oportunidad, además partiendo de la base que tenemos un gran apoyo de la Academia, que es la Universidad Francisco Paula Santander. Tras los asesinatos a excombatientes, líderes sociales, candidatos políticos y demás, se busca reducir la polarización existente contra la población.